Nos quedamos con ganas de ver cómo está la ciudad de Santa Fe, sobre todo de anticiparnos al fin de semana y contar cómo es el clima a esta hora, así que ¿con quién volvemos? Pues Luciana, a ver qué está pasando. Bueno, estamos aquí en lo que es la costanera oeste, detrás mío está la típica postal santafesina con nuestro puente colgante. Actualmente tenemos 13 grados aquí en la ciudad, ya no hace el frío del comienzo de la jornada, hay una temperatura sumamente agradable. Ahí van a poder estar observando lo que es nuestra laguna Setúbal. El sol está escondido detrás de las nubes, todavía no se ha animado a salir, quizás lo haga durante la jornada, en la cual se espera que la temperatura máxima alcance los 18 grados. También se espera buen clima para el fin de semana, pero continúan las temperaturas un tanto bajas, no van a superar la máxima, no van a estar superando lo que son los 20 grados. Así que un fin de semana fresquito y también vemos a la gente que aprovecha para caminar por este tradicional lugar, para salir a caminar, para salir a hacer ejercicio, para despejarse un ratito ante esta hermosa vista que tenemos. Hay bastante tránsito por aquí, por la avenida Siete Jefes, de personas que seguramente se dirigen hacia sus lugares de trabajo. Así que bueno, sigue estando un poquito fresco, hay que continuar abrigándonos, pero con una camperita estaríamos, porque también estamos entrando en la época en la cual los calefactores están encendiéndose. Así que si salimos muy, muy, muy abrigados, después vamos a terminar teniendo calor. Exacto. Lo que sí no nos abandonan son los mosquitos. Los mosquitos nos están persiguiendo. No es verdad, eso sí es real y está pasando acá también, digamos, en la ciudad de Rosario. Ni el frío, no hay manera de combatirlos. No los para nada. Están, no, 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 están súper resistentes, la verdad. Estuvimos ahí, cuando estuvimos en el puente de carretero, estábamos rodeadas de mosquitos, acá en la costanera también. Así que nada, siento que nos van haciendo un seguimiento, una marca personal. La recomendación para el fin de semana, planes adentro o planes afuera en la capital provincial. Puede haber, sí, perdón, puede haber planes afuera, porque no se prevén lluvias. Así que ojalá que salga bien el solcito, porque si está nublado va a estar bastante fresquito. Está como para pasar la tarde tomando un cafecito caliente o una chocolatada o unos mates. Pero, por lo menos, afortunadamente no se esperan lluvias, que eso es lo importante. Con los churros o las donas que nos contaba se venden en la puerta del Cuyen. Te digo que la verdad hay poco movimiento, de todos modos, de gente caminando o haciendo alguna actividad física en la costanera. Me parece que el frío de estos primeros días asustan un poco, ¿no? Siempre hay más. Exactamente, sí, sí, podés elegir entre salir a caminar y quedarte en la cama calentito. Y me parece que vamos tirando más para el lado. Pero bueno, hay algunos valientes. Hay. Hay algunos valientes que están caminando allá a lo lejos. Claro, pero el señor ahí de buzo rojo, pero poquitos, los contamos con los dedos de la mano. Y para salir a correr, hacer actividad física. Sí. Para hacer actividad física. Sí, 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 medio que para correr no encontramos gente corriendo. No, solamente valientes caminando. Bueno. Recién igual vimos que había pasado una chica que estaba corriendo, pero también era una sola. Después solamente gente caminando. Con repelente y abrigo liviano para los que van a caminar y los demás un poquito más abrigados sería. Exactamente, tal cual. Esa es la recomendación. No olvidarse como nosotras que nos olvidamos ser repelente y que por eso tenemos todos los mosquitos que nos dan vuelta. Hermosa recorrida. Lindo panorama, sobre todo el que se avecina para este fin de semana en la capital provincial. Te agradecemos, Lourdes. La verdad que ha sido una recorrida, un cierre fantástico en la previa de un fin de semana que esperemos que acompañe en cuanto a las condiciones climatológicas. Gracias. De nada, chicos. Nos reencontramos el lunes. Saludos a Flor también, la camarógrafa, que es fanática de Rata Blanca. Ah, bien. Va a estar ahí.